Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la Corporación que se llevan a cabo quincenalmente. A mediados del año en curso, dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no sólo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de tal manera que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual que no necesariamente refleja la posición de la Academia, a política por definición. En la gastronomía, y en su expresión más simple, la comida, no podemos olvidar que es algo culturalmente identitario. Y las palabras y términos con que designamos los guisos y las distintas preparaciones, por consecuencia, también son identitarias. Por otra parte, como es bien sabido, para preparar un diccionario, no de comida, sino del tipo que sea, no es simplemente hacer una lista de palabras. Lo que tenemos que hacer es aplicar, obviamente, técnicas lexicográficas, sin olvidar que lo que básicamente pretende la lexicografía es simple y llanamente recopilar y describir formas léxicas, palabras, expresiones, locuciones, centradas en una lengua particular o en un lenguaje concreto. Entonces, como es evidente, la lexicografía es una disciplina instrumental que permite, en los diccionarios, proporcionar adecuadamente informaciones de distinto tipo. Esos datos pueden ser etimológicos, categoriales, gramaticales, combinatorios, semánticos, contextuales, de cada una de las entradas enlistadas. Sin embargo, el trabajo lexicográfico también implica una reflexión teórica, lingüística y cultural más compleja que el simple problema de cómo ordenar las palabras, cómo recopilarlas. La respuesta no siempre es fácil con respecto a las palabras incluidas y a la información que proporcionan las definiciones de los términos y su relación con los diferentes contextos en los cuales se usan las palabras. Las siguientes reflexiones surgen de una aproximación a la preparación del diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua. Y ya que este es el corpus de trabajo de estas reflexiones, lo primero que hay que tener claro es qué es un mexicanismo, para lo cual sigo lo que adecuadamente nos ha dicho Concepción Compana. Lo que otorga carácter de mexicanismo a una forma es que ésta se emplee en México y no en el español, europeo, castellano y que su uso esté generalizado en nuestro país porque los hablantes, cualquiera que sea nuestra escolarización o falta de ella, le hemos otorgado carta de naturaleza mediante su empleo y reconocimiento. Me parece importante el señalamiento de Concepción en cuanto a la condición de uso generalizado. Pues hay que tener cuidado para considerar algo como mexicanismo, con la creación léxica personal, generacional o incluso local. Todo localismo, toda generación creativa de lenguaje no necesariamente va a ser un mexicanismo, aunque la usemos en México. Muchas veces esto puede ser circunstancial exclusivamente, pero tampoco se puede considerar como mexicanismo, por muy general que esté en nuestro medio, aquellos términos que son transparentes en su significado y que derivan de la construcción y estructura naturales de la lengua española. Por otra parte, también hay que tener en cuenta, cuando estamos haciendo esta recopilación de términos, que el diccionario de mexicanismos se tipifica como un diccionario contrastivo o diferencial y por lo tanto solo consigna las voces o excepciones que no existen en el español peninsular castellano o, en los menos casos, que tienen una mucho mayor frecuencia de empleo general y cotidiano en México. Eso excluye aquellos términos que, aunque se sea en México, pertenecen a lo que se llama español general y que muchas veces pueden haber surgido en México, pero que se han difundido ampliamente por el universo hispanohablante. Así, hoy en día, no podríamos considerar un mexicanismo aguacate o chocolate, puesto que ya forman parte del español general e inclusive términos como chocolate están presentes en otras lenguas. Las diferencias en el léxico registrado en el diccionario de mexicanismos entre el uso de aquellos términos en México y el uso en otros países es muy variado. Ejemplo de ello es que, por un lado, tenemos términos que son iguales a los usados en el español europeo, pero que en México ha cambiado su referente, aunque este pueda seguir perteneciendo al mismo ámbito, tipo de cosas, género o incluso campo semántico. Por otro lado, están aquellos términos aplicados a referentes que son propios de México, pero que la misma palabra se usa en España para otros referentes, a veces radicalmente diferentes. Ese término en México tiene variantes y en el español peninsular no. No, finalmente tenemos aquellos que, aunque son mexicanismos, tienen un uso supranacional. Esto es, que no pertenecen al español general, aunque se usan, por ejemplo, en buena parte del continente americano para el mismo referente. Pero luego tenemos que el mismo referente en México tiene múltiples variaciones que la lengua de una u otra forma recoge y que además parece referente multiforme, utiliza diversos términos que incluso pueden ser solamente locales o regionales. Todos esos términos son mexicanismos en cuanto los empleamos y reconocemos en México, aunque no sean exclusivos de nuestra colectividad. Las siguientes reflexiones se derivan de un acercamiento a un campo de referencia muy concreto. La comida. ¿Por qué la comida? Porque la comida es algo que, como dije al principio, es identitario. Somos lo que comemos, pero también somos como le decimos a lo que comemos. En ese sentido, no hay que olvidar que el comportamiento gastronómico de los integrantes de una colectividad o su reflejo en la creación lingüística, léxica, artística o literaria es el resultado de una actitud consciente o no ante la comida, determinada por presupuestos históricos, sociales, religiosos o ideológicos. Pues, este comportamiento también va a estar determinado por multitud de elementos medioambientales, económicos, políticos, sociales o derivados de la evolución de la propia tradición culinaria, con múltiples elementos y variaciones regionales que adaptan lo que se come a lo que se encuentra. Algunos estudiosos de la tradición gastronómica, como Ladero Quesada, han dicho que a través de la alimentación se manifiestan incluso desigualdades sociales, distinciones de edad, sexo, dedicación laboral, de tipo regional. La alimentación presenta, además, formas específicas a través de las que se manifiestan identidades culturales, aspiraciones o tabúes religiosos. Para elaborar esta aproximación a algunos mexicanismos y reflexionar sobre ellos, he escogido tres términos que designan alimentos totalmente habituales en México y con una amplia distribución geográfica nacional y americana. Esos términos son mollete, taco y tamal. Y también habría que recordar que, por ejemplo, este último término, tamal, tiene un origen náhuatl, tamal, envuelto. Así que reflexionaremos un poco sobre estos términos y lo más que podemos decir es, buen provecho. El primer problema en el ámbito que nos ocupa de los diccionarios es la necesidad que tenemos de definir el significado de una palabra. La palabra que queremos nosotros registrar y cuya definición tiene que corresponder lo más directa y claramente a su referente en la realidad. Y además, que esta definición pueda ser comprensible para todos y que gracias a ella, el objeto de referencia pueda ser identificado por aquel que no lo conoce. O sea, la definición tiene que ser mucho más transparente que el término, porque quien acude al diccionario, por lo general, lo que busca es el significado de la palabra. A propósito de definiciones, me gustaría recordar aquí el problema que tuvo el cronista de Indias, Fernández de Oviedo, cuando trató de explicar esto, es de definir un elemento del nuevo mundo, un elemento americano, lo que era la piña. Hoy, fruta habitual para nosotros, la utilizamos y su sabor, su presencia, su olor, su apariencia, es perfectamente habitual. Pero para Fernández de Oviedo, el objeto era desconocido y, por lo tanto, la palabra que definía al objeto también, y no solo para él, sino para sus contemporáneos. Pues, el término con el que se identificaba esta fruta, el guaraní, Naná, o su vehículo de introducción en el ámbito europeo, el portugués, Ananás, no significaba nada para los lectores del cronista. Y por eso tuvo que recurrir a palabras y diversas asociaciones y comparaciones con frutos conocidos por sus receptores. Así, Fernández de Oviedo nos dice esto que resulta muy interesante. ¿El cuál nombre de piñas le pusieron los cristianos? Porque lo parecen en alguna manera, puesto que estas son más hermosas y no tienen aquella rubososidad de las piñas de piñones de Castilla, porque aquellas son de madera o cuasi, y estas otras se cortan a cuchillo, como un melón o tajadas redondas mejor, quitándoles primero aquella cáscara que está a manera de unas escamas relevadas que las hacen parecer piñas, pero no se abren ni dividen por aquellas junturas de las escamas como las de los piñones. Nos dice lo que es, a lo que se parece, y cómo no es totalmente el parecido. Más adelante dice, y aún en mi parecer, más propio nombre sería decirla alcachofa, habiendo respecto al cardo o espinos en que nace, aunque parece más piña que alcachofa. ¿Verdad que no se parte total de ser alcachofa? Y a propósito de su sabor y aromas frutales, hoy tan particulares e inconfundibles, y por tanto plenamente identificables para nosotros, su sabor más puntual es al melocotón, que huele juntamente como durazno en membrillo, más ese sabor tiene la piña mezclando con una mixtión de moscatel, y por lo tanto es de mejor sabor que los melocotones. Todo esto para definirnos y describirnos lo que es la piña. Así, Oviedo, para tratar de definir una fruta desconocida para sus lectores, se tiene que remitir a otras siete. Los piñones, melones, alcachofas, melocotones, duraznos y membrillos, además de licor dulce de uva boscatel. Y hoy en día, tan simple que es decir, huele como a piña, sabe como a piña, es de piña. Otro problema es que, ante términos que corresponden a referentes con múltiples variantes, para definir la palabra, no es conveniente recurrir al detalle ni a elementos menores. Sino tratar de determinar lo que es constante. Pero al hacer esto, se corre el riesgo de no definir el referente, esto es el objeto, la acción o situación, sino solamente uno de sus elementos, o aquel elemento compositivo constante. En este sentido, por el campo que hemos escogido, aparece otra dificultad. Pues, los términos seleccionados, no tienen un referente único, o específico, sino que son genéricos. Y los alimentos a los que hace referencia, tienen múltiples realizaciones, que son variantes regionales. Y los referentes varían tanto por condiciones geográficas, como por tradiciones y usos particulares. Veamos cómo varios diccionarios han definido el primer término seleccionado, mollete. Tomando en cuenta que su referente en otros lugares, no es el que destina la palabra mollete en nuestro país. Pues, aunque el término se usa en España, Cuba, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia, y México, no es realmente un término supranacional, pues, en cada lugar quiere decir algo distinto. Aunque del mismo género, ya que se refiere a distintos tipos y preparaciones de pan. El diccionario de la lengua española, dice desde una perspectiva, obviamente, de peninsular. Panecillo de forma ovalada, esponjado y de poca cochura, ordinariamente blanco. Eso es. Alguien que en México ve un mollete y contrasta con la definición que tiene el DLE, va a encontrar una diversidad. Va a encontrar que no corresponde exactamente. Pues, para el diccionario de la lengua española, el mollete es simplemente un tipo de pan común en España. Ojo, aunque en España, el término se aplica también a una preparación, especialmente para el desayuno, en la región de Andalucía, que además implica no solamente el pan, sino también el aceite de oliva, el tomate, aunque pueden ser también otros alimentos sustentables, como la sobrazada o el paté. Todo eso configura el mollete, ya no solamente el pan. Para el diccionario del español de México, ya en un contexto nacional, se especifica el tipo de pan, el bolillo, y señalan dos posibilidades de alimentos sobre el pan, mantequilla o frijoles. Aunque, de esta forma, no se señalaría algo específico del mollete, como es el corte del pan y la preparación. Con esta definición, el mollete ya no es solamente un pan específico, sino una preparación. El DEM lo define así, bolillo tostado o dorado, untado con mantequilla o con frijoles refritos. O sea, ya tenemos dos diccionarios, dos trabajos lexicográficos y dos posibilidades del término para un objeto particular. Por su parte, el Diccionario Breve de Mexicanismos, también en el contexto mexicano, da más detalles sobre la preparación del mollete, los ingredientes que lleva y cómo se sirve. Y nos dice, bolillo partido horizontalmente y tostado, untado con frijoles refritos, queso y salsa. Finalmente, nuestro Diccionario de Mexicanismos de la Academia es más específico y da cuenta de que es un alimento caliente y que además el pan tiene al menos dos posibilidades de alimentos que lleva. Una general, los frijoles retinados, aunque pierde el elemento que habitualmente se consume con salsa. Y otra local, el occidente, de mantequilla con azúcar. Y nos dice, trozo de baguette o bolillo partido longitudinalmente, calentado y untado con frijoles refritos y cubierto con queso gratinado en la parte superior. Y como una segunda excepción, en el occidente, trozo de pan blanco salado, partido longitudinalmente, calentado y untado con mantequilla y espolvoreado de azúcar. Como se puede ver fácilmente, se ha ido complicando. Ya tenemos dos acepciones para un mismo término que corresponden obviamente a referentes del mismo campo de la comida, pero que funcionan de manera distinta. Ahora, aquí es bueno recordar que nuestro Diccionario de Mexicanismos no es una obra clausurada. Es una obra dinámica que ha evolucionado y trata de ser mucho más operativo, amén de ser más específico y proporcionar más información hoy en día especialmente gramatical. Así, la última versión del Diccionario de Mexicanismos se vuelve más precisa y ya recoge tres posibilidades en tres acepciones. Pues señala, mulletes calientes y fríos y a la versión de mantequilla ya le da la condición de general y el tipo de pan es genérico. No una forma particular o específica. Vean cómo se ha ido alejando de la primera definición del Diccionario de la Lengua que ubicaba como mollete exclusivamente un tipo de pan. Y así nos detalla la salsa por más que en la Ciudad de México sea el famoso pico de gallo de tomate, cebolla, chile serrano y cilantro en trozos que en sentido estricto no es una salsa pues no es líquida sino más bien una ensalada picada. Así nos dice sobre mollete el Diccionario de Mexicanismos pan blanco partido longitudinalmente untado con frijoles cubierto de queso que se gratina al horno y se sirve con alguna salsa. Segunda excepción pan blanco partido longitudinalmente untado con frijoles y cubierto de queso blanco desmenuzado se sirve frío completamente distinto al anterior o pan blanco partido longitudinalmente untado con mantequilla espolvorado de azúcar y tostado. Así aunque los referentes son varios el término en cuestión es único esta es la complejidad que nos dan los términos cuando tratamos de situarlos en su contexto y en un referente como en este caso nacional. Pasemos ahora a otro término que nos genera otro tipo de reflexiones y problemas taco. Uno podría decir ¿qué hay más mexicano que un taco? Pero ¿qué es un taco? El diccionario de la lengua española lo hace con razón como típico de México y lo define de la manera más general y tomando como base uno de sus elementos más comunes. es la tortilla enrollada. Ojo con esto deja fuera muchos referentes que en México son identificados como tacos. No hay que olvidar que el té en España y también en México se aplica además a otros referentes sean gastronómicos o no. Es inútil mencionar los tacos de los zapatos o el taco de billar. La décima acepción de la palabra taco en el diccionario de la lengua española dice tortilla de maíz enrollada con un alimento dentro típica de México. Vean todo lo que se ha quedado fuera. Por ejemplo uno podría no recordar tacos al pastor que no van con la tortilla enrollada. o tacos en distintas zonas del país. Por su parte el diccionario del español de México propone una definición mucho más amplia en la forma y específica del alimento que se añade a la tortilla. Además define solamente una de las muchas modalidades de los tacos el llamado taco placero pero en este caso sin ser específico de composición. Eso es lo que dicen. taco es tortilla de maíz o de harina que se dobla o enrolla para envolver algún alimento que se le añade como frijoles quelites salsa carne y nos da unos ejemplos. Nos comimos unos tacos de pollo tacos de cochinita un puesto de tacos y define como taco placero el que se come en cuanto se hace y es generalmente más grande o contiene más relleno que el normal. ¿Hasta qué punto no sería esto aplicable a muchos otros tacos que el placero? Por lo general el taco se come en cuanto se hace. Por otra parte el diccionario de don de Gómez de Silva hace especificaciones que reducen el ámbito gastronómico las carnitas y chicharrones y mantiene como elemento nuclear de la definición la forma enrollada de la tortilla y nos dice que taco es tortilla de maíz enrollada que lleva adentro carnitas o chicharrones queso aguacate o una mezcla de varios alimentos. Bien todo esto es cierto el problema es hasta dónde define plenamente el referente y permite identificar una multitud de referentes con el mismo término. La definición de nuestro diccionario en su primera versión es muy general pero además define ocho realizaciones diferentes del taco según su elaboración y una regional y así nos dice uno que el término es supranacional o sea se utiliza en distintos países para este mismo referente tortilla de maíz o harina de trigo caliente y enrollada con algún alimento dentro y pasa a detallar taco al pastor el que se prepara con una tortilla de maíz más pequeña que la habitual con carne de cerdo adobada cebolla cilantro y un pequeño trozo de piña hasta dónde llegó la piña de Fernández de Oviedo de canasta tortilla de maíz caliente adobada doblada por la mitad con algún queso dentro que se distribuye uno al lado del otro formando una espiral en una canasta y se envuelven en tela y plástico para que suden taco dorado tortilla enrollada y frita rellena de diversos ingredientes taco gobernador el que es típico del estado de Sinaloa elaborado con camarón pacotilla y queso fundido taco placero el que se prepara con tortillas recién hechas chicharrón sasa picante y aguacate taco sudado véase taco de canasta taco suspeño en occidente taco de canasta o taco sudado como ven los referentes se multiplican y al multiplicarse ya aquello de la tortilla enrollada no es suficiente en la nueva versión amplía el aspecto de la forma del taco el diccionario y da seis locuciones sustantivas que corresponden a otras tantas realizaciones del taco tortilla caliente de maíz o de harina de trigo enrollada o doblada con un alimento dentro vean lo que trata de ser lo más general ya no solamente la tortilla sino la forma y lo que tiene y recoge taco al pastor el que se prepara con carne de cerdo adobada obtenida de un trompo y con un pequeño trozo de piña de canasta el que se prepara doblado por la mitad y se suda generalmente una canasta cubierta con tela y plástico es importante cómo se han ido perdiendo detalles que corresponden más a una visión enciclopédica y no a una definición lexicográfica taco dorado el que se fríe hasta volverse crujiente taco gobernador el que es elaborado con camarón chile verde y queso hundido típico del estado de Sinaloa ojo este es un tipo de taco que está registrado está patentado taco placero el que se prepara con chicharrón queso salsa picante y aguacate y taco sudado sin embargo la posibilidad de variación en el referente nacional no se limita a esto tenemos que distintos alimentos se preparan en forma de tacos hay algunos que son transparentes por ejemplo decir tacos de pollo no sería necesario incluirla en el diccionario porque es una construcción natural del español taco de pollo taco de pescado taco de la forma de prepararlos va a cambiar la forma de presentarlos y entonces recogemos algunos simplemente como ejemplo de esta multiplicidad léxica que nos habla de la riqueza de la manera en que identificamos los referentes y de la riqueza gastronómica con esa identidad cultural por ejemplo tacos acorazados cuenta la tradición que fueron creados en Cuauhtla Morelos casi al momento de la revolución hacia 1908 que llevan arroz a la mexicana huevo cocido chile relleno puede ser de bistede milanesa de cecina y que queda abultado y por lo tanto requiere de doble tortilla es acorazado pero ese es un taco doblado no enrollado tacos ahogados eso es típico de la tradición gasolúrubica de Jalisco tortas ahogadas pues tacos ahogados de carne de cerdo queso cubierto con una salsa ligera de chile y de frijoles de tomate en ocasiones se dora la tortilla para que no se deshaga con la salsa es un taco enrollado los ya conocidos tacos eh sudados que en occidente se llaman tacos tuxpeños de chicharrón papa adobo o frijol no llevan otros elementos es distinto de los tacos habituales eh taco caramelo típico de sonora que se hace en una tortilla de harina de trigo grande una tortilla sobaquera con carne de res queso y chile verde los ya mencionados también tacos gobernador de camarones pimiento apio y queso que son doblados pero tendríamos otros que aunque corresponden a una estructura natural de la lengua decir taco de guisado pero que quiere decir esto de guisado pues es chicharrón en salsa verde rajas con crema papas con chorizo mole tinga ensalada de nopales albóndigas y que pueden ir acompañados con huevos o pueden ser de salchicha en salsa de tomate hay versiones regionales de tacos los tacos laguneros de coahuila que son tortillas de maíz pasadas por manteca de cerdo rellenas con cebolla rajas de chile poblano y que tomate que se bañan con crema y queso rallado y se hornean que distancia hay entre unos tacos laguneros y unos tacos de canasta los tacos mineros de la región de aguascalientes hidalgo guanajuato zacatecas que son tacos de tocino cejoles carne de cerdo y papas los ya mencionados tacos al pastor que es de carne adobada que en Baja California son de trompo que se toman en Monterrey en el noreste en Puebla y que cuenta también la tradición que fueron creados en los años 40 unos dicen que en los años 60 que fueron creados en Puebla o en la Ciudad de México y que provienen de la colectividad libanesa establecida en México los tacos placeros ya mencionados o los tacos potosinos que son tortillas remojadas en salsa de chile colorado o jitomate rellenas con pollo o queso que se fríen y se sirven cubiertos conejotes papas y zanahoria cocida y queso desmenuzado a los cuales se les puede agregar salsa en chile verde o rojo rebanadas de jitomate aguacate y crema esto es una variedad de tacos que utiliza el término taco pero ahora hay otros objetos de la comida mexicana que tienen otros nombres y que en sentido estricto serían también tacos pensemos burritos de la zona de Sonora Chihuahua Durango que es la tortilla de harina de trigo con carne asada carne ceprada con papas y chile frijol o requesón enrollados y cerrados en sus extremos se les llama burritos pero si los definimos podría corresponder a lo que se ha definido como taco o las chimichangas de Sonora Sinaloa y General del Norte de carne seca carne machaca chilorio carne asada envuelta en tortillas de harina y fritos en aceite las dobladas tortillas de maíz o trigo fritas en aceite rellenas de papa carne frijoles sesos las flautas más largas que los tacos habituales dorados rellenos por lo general de pollo o barbacoa carne res o papa que se acompañan de crema salsa picante queso que son enrollados las lorenzas de Sonora que son tortillas tostadas con carne asada y queso servidas con aguacate y salsa o los papatzules de Yucatán Campeche y Quintana Roo que son tortillas de maíz rellenas de huevo cocido bañadas con una salsa verde de pepitas de calabaza y con otra roja de tomate y chile que son enrollados y salseados otro elemento que hay que tomar en cuenta al definir es que en ocasiones al indicar la materia o el contenido de los tacos implica una forma de prepararlos y una especificidad pues no hay tacos de pollo al vapor ni tacos de cabeza fritos también los tacos colorados indican no solamente un color sino un relleno específico y una preparación particular simplemente recuerdo aquí tres términos que nos ubican más allá de lo que es el ingrediente aunque sea el que incluye la expresión tacos de cabeza son tortillas de maíz que se rellenan de trompa cachete lengua paladar sesos ojo de la cabeza de res se dice que son originarios de la región del Bajío la carne se cuece al vapor las tortillas se calientan en la misma vaporera y se acompañan con cilantro y cebolla picados y jugo de limón la salsa verde martajada es la que más se utiliza esto es algo que implica una forma de preparación los tacos de pollo son tacos de pollo cocido y deshebrado en tortilla de maíz pero si a uno no le dan el taco de pollo frito le parece que lo han medio engañado que se sirven además con crema salsa queso o incluso lechuga picada y los tacos colorados de Zacatecas y San Luis Potosí que son las tortillas de maíz pasadas por manteca de cerdo rellenas de chorizo o queso fresco y bañadas en una salsa de chile colorado mezclada con salsa verde que se acompañan de papas zanahorias de jotes cocidos y sofritos esto nos muestra la multiplicidad terminológica la multiplicidad de referentes y las posibilidades de creación sea por simples términos sea por expresiones incluso por locuciones que nos dan un patrimonio identitario a partir de lo que es la comida y sus referentes veamos ahora un término mucho más complejo está mal es más complejo tanto por la amplitud de su dispersión geográfica como por la variedad de referentes lo cual aumenta el número de términos relacionados sin ser exágeno de México hemos localizado en nuestro país más de 30 locuciones con el término tamal y un elemento de especificación y otros 30 nombres distintos de tamal para indicar preparaciones que son tamales también a todos nos ha pasado si uno está en algún país de Sudamérica o Centroamérica que lo pueden invitar a comer algo típico del lugar y al decir típico se está queriendo decir identitario y lo que le dan es tamales y esto lo mismo nos puede pasar en el norte de Argentina en Colombia en Perú en Centroamérica así la palabra tamal de origen náhuatl referida a una preparación básicamente de masa de maíz envuelta en hojas y cocida al vapor se utiliza en Argentina Colombia Bolivia Perú Ecuador Cuba Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá obviamente Estados Unidos y México o sea podríamos decir que aquí sí se trata de un mexicanismo término de origen náhuatl supranacional eso no quiere decir que cada uno de esos lugares solamente se le llame tamal en ocasiones se habla o se utilizan otros términos por ejemplo en Venezuela partes de Colombia Ecuador y Cuba se le llaman también hallacas en Bolivia y Perú se le llama tamal si es elaborado con maíz y humita si se emplea el maíz tierno el elote en Colombia se les llama tamales en el Caribe se conoce como pasteles de masa pasteles de maíz o hallacas y en Colombia son bolidos o hallacos va a variar tanto la manera de preparar la masa como el tipo de hoja en la cual se envuelve para su cocción y eso puede hacer que cambie el término en Ecuador se le llama tamal al que está envuelto en hoja de plátano de vijao o achira y humitas si están envueltas en hojas de maíz lo cual no sucede en México en Chile hay una preparación similar con maíz a la que se le llama humitas incluso en Brasil se utilizan las pamuñas que pueden ser dulces y están elaboradas con una masa de elote con leche y azúcar sin relleno y envueltas en hojas de maíz en México se utilizan distintos nombres para el tamal y sus variantes regionales si nosotros encontramos términos como bulilujua canarios chachagua chamites chanchamitos chapatas churicurindas corundas cuacané maneas nagatamales pata de burro pata de mula pibipollos pictes pulacles sobilchay uchepos vaporcitos socos chocotamales o sacahuiles todos esos términos tienen como referente un mismo objeto el tamal claro tratar de de sintetizar esa inmensa pluralidad nos lleva a decir que los tamales pueden ser cocidos del vapor al horno envueltos en hojas variadas plátano mazorca de maíz del tallo del maíz carrizo hierba santa chaya aguacate to papatla o xoco salados o dulces con rellenos vegetales frijoles calabacitas chayote jitomate zanahorias chiles pepita de calabaza jonjolí amaranto chaya hierba santa chipilín cilantro perejil quelite tomate verde uva pasa jugo de naranja siluelas piñas zarzamora aceitunas nueces especias flores o viznadas o de origen animal como manteca de cerdo mantequilla de leche leche crema queso fresco requesón huevos carne de puerco carne de pollo carne de res carne de guajolote de pato de venado charales camarones pescado de masa de maíz de elote de frijol o incluso harina de arroz o de maíz es un mundo muy complejo léxicamente y gastronómicamente ahora bien el DELE el diccionario de la lengua española va a definir los tamales como una especie de empanada Fernández de Oviedo no está tan lejos tenemos que seguir definiendo por comparaciones y nos dice aunque no da una idea muy estrecha lo que es un tamal especie de empanada de masa de harina de maíz envuelta en hojas de plátano o de la mazorca del maíz y cocida al vapor o en el horno la serie diversas clases según el manjar que se pone en su interior y los ingredientes que se le agregan pues sí es cierto señala que es un americanismo e incluye además las definiciones de tres claridades mexicanas de tamal naca tamal vaporcito y saca huele el diccionario del español de México señala que el tamal tiene una forma rectangular aunque me parece que esto solamente es propio de los tamales del sureste y no de los del altiplano o puede ser típico de los envueltos en hojas de plátano y no de los envueltos en hojas de maíz y nos dice ya no es tipo de empanada sino alimento que consiste principalmente en una masa de maíz y manteca de forma rectangular con bordes redondeados y relativamente aplanada cocida al vapor y envuelta en una hoja de maíz o de plátano generalmente se rellena con carne y salsa verde tamal verde roja tamal rojo o con dulce tamal de dulce hay una gran variedad de preparaciones ¿no es cierto? o variedades mexicanas de tamal solo registran los términos manea saca tamal vaporcito y saca huil el diccionario breve preparado por Gómez de Silva va más lejos buscando explicar lo que es el tamal y termina decir que es una especie de pan o empanada lo cual no parece que aclare mucho el referente especie de pan o empanada de masa de maíz cocida al vapor comúnmente envuelta en hojas de mazorca o de plátano se le puede agregar como relleno carne de pollo de cerdo de res y salsa también hay tamales de dulce nuestro diccionario de mexicanismos en su primera versión da una definición sintética tomando los elementos que son constantes aunque de manera no muy exacta se refiere a masa de harina de maíz y que identifican el referente y obviamente no sus variantes las cuales se recogen como acepciones al número de 16 masa de harina de maíz que generalmente está rellena de diversos ingredientes envuelta en hojas de plátano mazorca de maíz y cocida al vapor o en horno en esto coinciden las definiciones porque como mencionábamos al principio cuando definimos un término hay que tomar los elementos constantes aunque a veces se pierde el que es el objeto y se señalan solamente sus elementos y recoge como variantes del tamal o expresiones del tamal barbudo chapaneco de cazuela de ceniza de chipil de chipilín de dulce de elote de horno de mole oaxaqueño rojo tarasco tonto mizcoco totonaco y verde ahora en nuestra nueva versión ya no se habla de harina de maíz sino puntualiza que es masa esto es maíz distamalizado con agua y calo ceniza molido en húmedo que es la diferencia con respecto a la harina que es molienda seco y dice alimento hecho de masa de maíz distamalizado generalmente rellena de algún ingrediente envuelta en hojas de maíz de plátano o de alguna otra planta y cocida al vapor o al horno se han tomado los elementos constantes pero se ha ampliado sus posibles referentes no se ha cerrado y las 19 variantes se han retomado por sus componentes los ingredientes que se agregan la manera de preparación o la proveniencia sin embargo una mínima revisión de recetarios de tradiciones gastronómicas nos lleva a más de 30 términos que identifican las distintas modalidades del tamal a lo largo del país así como la variedad de sus ingredientes mencionaremos algunos por ejemplo brazo de reina de mestiza o de indio es un tamal en yucatán es un tamal de gran tamaño envuelto en hojas de chaya además la hoja de chaya puede ir picada y revuelta con la masa que lleva huevos cocidos y pepitas de galabas entera que se suele freír después de cocido y servida en rodajas con salsa de tomate es un tamal aunque es uno en vez a otro canané tamal de masa de maíz en Chiapas chamitle que viene de San Luis Potosí Veracruz y la Huasteca y es un tamal dulce pequeño con piloncillo queso o los chanchamitos de Tabasco también de forma pequeña y circular la chapata de Michoacán que es un tamal de maíz negro o rojo manteca de cerdo chía de chapata amaranto con canela y piloncillo o la charicurinda también de Michoacán el chichiquil de Veracruz el chopo de Chihuahua la corunda de Michoacán aunque también se toma en Jalisco y Colima que es tamal de masa de maíz manteca de cerdo y leche de agua y que va en hojas de maíz o se le llama de ceniza en hojas de carrizo el cuchunuc de Chiapas que es también de masa de maíz cuitón de la Huasteca los sovitos de Yucatán que es un tamal pequeño de masa de maíz manteca de cerdo y que a veces lleva la hoja de chaya picada y molida el huacané de Chiapas la manea de Tabasco y Chiapas el mucvil pollo de Yucatán que es tamal con carne de pollo y cerdo el nacatamal de Michoacán y Guerrero que es un tamal de masa de maíz relleno de carne de res o de cerdo también puede llevar hongos con salsa de chile y que son de pequeño tamaño niscoco de Sinaloa pata de burro de Oaxaca que es tamal de masa de maíz agua y sal que se enrolla y se envuelve en hoja de pozol u hoja de to y que se coge al vapor que por contraste en Veracruz está la pata de mula que es un tamal grande o individual de masa de maíz relleno con frijoles negros cocidos y molidos el pibipollo de Yucatán pícte de Chiapas piltamal en Hidalgo pique en la huasteca veracruzana que es un tamal pequeño relleno de carnitas de cerdo y frijoles caldosos el potse de Tabasco que es tamal con carne de res y hierba santa el púlacle tamal pequeño de masa de maíz blanco relleno de verdura picada en salsa y tomate de la zona Veracruz donde era con Puebla saca tamal de Hidalgo que es un tamal grande con carne de cerdo chile rojo y hojas de plátano tatoyo de Sinaloa toro pinto de Chiapas los famosos Uchepos de Tierra Caliente que se toman en la zona de Tierra Caliente de Michoacán Guerrero Guanajuato San Luis Potosí que es un tamal de maíz tierno al cual en ocasiones se le agrega leche y azúcar y va en hojas de elote y son pequeños los vaporcitos término identitario de la península de Yucatán que es una especie de tamal pequeño masa de maíz frijoles pelón o nuevo manteca de cerdo y pollo desmenuzado que se hace en hoja de plátano el vapor y se sirve con salsa caliente de jitomate hay vaporcito colorado con achiote y carne y vaporcito horneado el soco de Veracruz y el famoso zayahuel de la Huasteca que es un tamal grande de masa martajada de maíz carne de cerdo pollo guajolote chiles secos hecho en una tienda metálica y cubierto con hojas de plátano y al horno es un tamal de gran tamaño pues puede llegar a pesar 50 kilos y el sumuque que es un tamal de sobras de masa a las que se le añade carne en hojas de plátano al vapor todos estos son tamales aunque no son nombrados como tamales y en cambio tenemos también una gran cantidad de términos en el cual se adjetiva el término tamal para indicarnos preparación ingredientes proveniencia aspecto y que nos da también esta riqueza de los teros así tenemos el tamal el tamal barbudo de Sinaloa que es de masa de maíz manteca de cerdo chile chipotle con camarones enteros que se les deja las antenas y de ahí el nombre de tamal barbudo el tamal canario de Michoacán y querétaro que es un tamal pequeño con arena de arroz mantequilla azúcar yema de huevo y pasas envuelto en hoja de maíz de ahí el canario es por el color que adquiere tamal chapaneco simplemente el tamal más habitual en la zona de Chiapas tamal costeño de Veracruz Oaxaca de Guantepec tamal colado y aquí no se es la proveniencia sino el procedimiento es un tamal que se cuela para que la masa sea mucho más fina es masa de maíz colada con aneca de cerdo y carne de guajolote pollo pato hoja de plátano lo aporte que se sirve con una salsa roja acompañada de orégano comino achote y ajo son tamales más grandes de unos 15 centímetros tamales que pueden ser peyorativos como el tamal tonto de Sonora es tonto porque solamente es de es manteca de cerdo y masa de maíz sin relleno eh tamal de agua que es el tamal tonto pero el Tlaxcala eh tamal de cazuela que se hornea que se hornea en molde en Veracruz Yucatán el tamal de ceniza es masa de maíz cocido en ceniza en vez de cal eh tamal de charales en realidad es una forma de compactar con ajo y cebolla chile jalapeño eh la masa con charales tamal de chepil de Oaxaca Chiapas Tabasco que es un tamal de masa de maíz manteca de cerdo caldo de res sopollo y hojas de chepil en hojas de maíz al vapor que se sirve con salsa de chile pasilla el tradicional tamal de dulce del centro que se hace con la masa con piloncillo rallado azúcar manteca de cerdo y agua y que la masa tiene la peculiaridad que se colorea de roso o roja color que antes venía de la cochinilla uvas pasas o trozos de viznaga acitrón hojas de maíz al vapor que también se puede rellenar con piña tamal de elote tamal de horno tamal de mole o tamales para fiestas particulares como el tamal de muertos de masa de maíz azul rellena de queso añejo y salsa de chile ancho que se utiliza precisamente para las ofrendas de días de muertos tamal de ombligo que recibe ese nombre por la forma es un tamal de masa de maíz con manteca de cerdo que se rellena con una pasta de frijol o haba cocida con hoja de aguacate y una de las puntas de la hoja se sume para formar un hueco tamal de rajas tamal de sal tamal de venado en yucatán y tenemos tamales huastecos norteños oaxaqueños orientales o tamal rojo relleno de carne y salsa de chile colorado tamal verde con una preparación por lo general de pollo o carne de cerdo en salsa de tomatillo de tomate verde tamal tapatío tamal tarasco tamal yucateco colado en hoja de plata sin embargo con todos estos términos hay que tener cuidado en el momento de integrarlos en un diccionario de mexicanismos pues algunos independientemente de lo identitario que pueda ser el mole o el referente al que al que hace alusión su nombre la apariencia el color que sea transparente o no hacen que no son en realidad mexicanismos decir tamal de venado no es un mexicanismo por mucho que sea patrimonio cultural yucatán como decir tamal de pollo si o sea el español es la construcción natural que tiene si decimos tamal de sal no va a ser un tamal dulce si creo que cuando hablamos de patrimonio cultural o de elementos identitarios es importante el registro amplio de las distintas variantes léxicas que reflejan contenidos sociales culturales regionales pero cuando se hace un diccionario no se hace una enciclopedia no se trata de registrar todos los tipos de tamal que hay en un país sino aquellos que léxicamente nos están dando palabras particulares por lo tanto hay un problema de definición de una identidad multiforme y por tanto multicultural en la cual tiene una gran importancia la lengua no hay que olvidar y cito nuevamente a Concepción que identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás y la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta de los demás desde mi punto de vista la identidad la construimos todos cualquiera que sea nuestra escolarización o lugar de vida y en la sociedad hagamos o no una construcción o una reflexión de ella en este sentido el ordenamiento de mexicanismos con amplia información de distinto tipo profundiza en la definición de una identidad el contexto amplio y multicultural del ámbito hispánico a partir de algo que es tan entrañable y tan cercano como la comida en este caso polletes tacos y tamales gracias y y y y y Gracias por ver el video.